Muy buenas tardes y bienvenidos al primer encuentro Navarra Incluye. Celebramos el primero de una serie de encuentros que pretenden dar visibilidad y conocer la problemática de las personas en situación de difícil inserción. Navarra Incluye es un foro que va a poner el foco en la inclusión sociolaboral de personas en situación de difícil inserción, trabajando por lograr entre todos una sociedad Navarra más justa y equilibrada. Entre los objetivos de Navarra Incluye se encuentra también el hecho de concienciar a la sociedad poco a poco y persigue una meta, aportar soluciones desde el prisma de los diferentes agentes implicados. En este primer encuentro virtual vamos a abordar la situación que ha dejado la pandemia del COVID en este sector de la población y lo hacemos desde la perspectiva de las organizaciones sociales. Hoy desde distintas organizaciones sociales nos acompañan y voy a saludar ya a nuestros invitados Carolina Ibañez Otazu, directora del programa de acogida de Cáritas. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarnos a este foro. Miguel Pérez Arbiol es director de los programas de orientación laboral de la Fundación Ilunday. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Maite Iriso Velasco es directora del plan de empleo de Cruz Roja Navarra. Maite, encantados también de tener que ir con nosotros. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Y Jesús García Salguero es coordinador de Fundación Castelán y también nos acompaña. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes Belén, gracias por la invitación. Bueno, decíamos que vamos a intentar en primer lugar y en este primer encuentro Navarra incluye ofrecer una radiografía, situación de contexto. La pandemia ha pasado como un huracán y nos ha dejado muchas vivencias, no todas buenas. En algunos casos para algunas personas y para algunos sectores de la población ha dejado situaciones dramáticas, durísimas. Vamos a ver cómo lo habéis vivido y cuál sería en este primer momento del encuentro la valoración que hacéis de este año COVID. ¿Cómo estamos en Navarra? Carolina. Bueno, a ver, ha sido un año muy duro y sigue siendo, ¿no? En Caritas, una de las consecuencias más importantes que estamos viendo a raíz de la pandemia es que nos estamos encontrando con lo que vamos a llamar nuevas caras de la exclusión. En el informe de Fuesa del año 2019 ya se decía que en Navarra había en torno a 94.000 personas a las que denominábamos la sociedad insegura. Eran personas integradas, pero con trabajos muy precarios y ya intuíamos en aquel momento que estas personas van a ser las primeras en caer en el caso de que llegara una nueva crisis. Bueno, pues esta crisis ha llegado y efectivamente estas personas son las que primero nos están llegando a Caritas. Son muchos trabajadores del sector de la hostelería y del servicio doméstico. Curiosamente, esta crisis ha pillado más protegidos a los perfectores de renta garantizada y a todas las personas conocedoras en general de la red asistencial y de las ayudas. Son personas que sabían que contaban con un ingreso fijo a fin de mes, que además de la renta garantizada contaban con otro tipo de subvenciones, vetas, tarifas sociales, etcétera, que bueno, que de alguna manera han actuado de colchón. En cambio, los que vemos que más se están sufriendo son los trabajadores y los pequeños autónomos. Son personas que han perdido su trabajo o han tenido que bajar la persiana y cerrar el negocio, quedándose además con un montón de deudas pendientes, con su vida social, la hacienda y lo están pasando francamente mal. Entonces, en Caritas vemos dos cambios de tendencia importantes. Por un lado, estamos viendo que vuelven personas a Caritas que hacía muchos años que no venían. Ahora mismo, en torno al 43% más o menos de las personas que atendemos hacía más de dos años que no acudían a nosotros. Son personas que han perdido el trabajo, que están tirando de ahorros, que quizá tienen un poco de red familiar, que les está sosteniendo, pero que no van a aguantar mucho tiempo si no encuentran un trabajo nuevamente que les rescate de esa situación de vulnerabilidad en la que están. Y luego otra tendencia, que es la de personas que nunca antes habían venido a Caritas, muchos originarios de Navarra o con muchísimos años viviendo aquí, pero que no habían venido nunca a Caritas ni ha sido usuario de los servicios sociales. Estas personas, además, cuando acudan a nosotros, lo hacen con mucha carga de vergüenza y de culpabilidad. Eso como nuevas caras de la exclusión que estamos viendo. A esto, bueno, podemos añadir otra serie de situaciones que también nos están preocupando. Todo lo que tiene que ver con la vivienda, por ejemplo, siempre ha sido un problema el acceso a la vivienda, pero es que últimamente desde la pandemia los precios de las habitaciones han aumentado muchísimo. Por menos de 300 euros no encuentras una habitación. Los requisitos que ponen a las familias para entrar, bueno, pues son solamente personas solas, sin niños, solo personas trabajadoras. Nos estamos encontrando personas a las que echan de las habitaciones en el momento en el que saben que son positivos en COVID o que han sido contacto estrecho y se tienen que cocinar y nos están echando. Ahora, para alquilar una habitación en muchos sitios que piden una prueba PCR negativa para poder entrar. Y, ojo, estoy hablando de habitaciones, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando del acceso a una vivienda de alquiler. Estamos hablando del acceso a una habitación en piso compartido, que es lo máximo a lo que muchas familias pueden acceder. Pero daos cuenta que en Cáritas el 53% de las personas que atendemos están en esta situación. O sea, más de la mitad viven en habitaciones compartiendo con familiares, amigos o subalquilando habitaciones. Vaya situación. Vaya situación. Por el momento, si te parece, Carolina, con este panorama que nos ofreces de Cáritas, tendríamos ya una pieza del puzzle. Vamos a ver cómo nos plantea el inicio y esa valoración, para comenzar, de la situación que vivimos tras la pandemia o en los últimos exteriores de la pandemia. Desde Fundación Inunday, Miguel Pérez Ardío. Cuéntanos. Pues sí, Belén. Pues al final, pues un poco corroborar las palabras también de Carolina. La verdad que ha sido un año muy complicado. Y vemos como aquellos sectores de población, pues que, como dice Carolina, pues estaban un poco en el límite, que estaban con unos empleos más precarios, con una situación un poco más inestable, pues han sido los primeros que han caído prácticamente, ¿no? En nuestro caso, que nos centramos en un colectivo como es el de juventud, que además tradicionalmente ya todo el tema del desempleo juvenil ya de por sí, ¿no? Es una situación que hay que ir trabajándola. Está claro que ante la llegada de una crisis económica, en este caso provocada por la crisis sanitaria, pues es un sector que se ve afectado directamente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, si nos fijamos solamente en menores de 25 años, pues es el sector que porcentualmente más ha notado el incremento del desempleo, ¿no? Estamos hablando que desde febrero del año pasado prácticamente se incrementó un 60% el desempleo en este sector de población, ¿no? Y los motivos, pues al final son muy claros. Al final, estas personas pueden acceder a empleos muy precarios, por supuesto, nada de empleos fijos, sino todo a una tasa de temporalidad brutal, ¿no? Prácticamente el 90-95% de los contratos son temporales. Y al final son los primeros empleos que se caen, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una situación de jóvenes con muy pocas perspectivas de futuro y de empleo, ¿no? Que es un poco lo preocupante, ¿no? También cómo afecta eso a las personas. Y luego la cronificación de esas situaciones de vulnerabilidad que al final dan paso a situaciones casi de inclusión, ¿no? O de exclusión. A esto, si sumamos otros colectivos, como por ejemplo migrantes, que la situación también ha sido similar, el tema de personas con baja cualificación, que es un factor fundamental, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el 70% de las personas empleadas tienen muy bajos niveles de cualificación. Con lo cual, ahí ya nos está dando una foto bastante buena de cuáles han sido las personas que principalmente han sido afectadas por esta crisis económica y también qué tipos de empleos son los que se han visto afectados, ¿no? Efectivamente, pues limpieza doméstica, hostelería, todo el sector servicios en general, pues lo ha sufrido con potencia, ¿no? Y otro tema que podríamos ver también como clave, además, dentro de este panorama que a futuro nos preocupa, son las consecuencias de cómo ha afectado esto al sistema educativo, sobre todo en jóvenes, ¿no? Hablamos de abandono escolar, hablamos de situaciones y de ahí por sí son preocupantes, pues toda la situación de confinamiento del año pasado, pues sin duda ha abierto una brecha educativa, unida a una brecha digital en el acceso a los medios digitales, que seguramente a largo plazo también tendrá sus consecuencias si estamos un poco ahí alertas. Muy bien. Maite Iriso, ¿cómo lo habéis vivido en Caritas, oye, perdón, en Cruz Roja, cómo lo estáis viviendo en este momento y sobre todo, ¿qué aportarías a lo que han conocido en la educación y long time? Bueno, pues yo creo que lo que nos ha traído el COVID ha sido un acelerador de situaciones que realmente, situaciones o cambios del mercado laboral que ya estaban, ¿no? Pero sin embargo sí que se han evidenciado situaciones muy claras, ¿no? La temporalidad del mercado laboral y la flexibilidad que efectivamente afecta a esos trabajadores empobrecidos, ¿no? Porque quizás sí que tienen empleo, pero el salario no les da como para vivir. ¿Por qué? Pues porque son trabajos muy precarios, temporales y con una alta flexibilidad, ¿no? Que es lo que la empresa en este momento también ha demandado, ¿no? La flexibilidad de los trabajadores. Luego creo que se ha dado un fenómeno que es el teletrabajo, que efectivamente el teletrabajo se ha podido dar en aquellos trabajos más cualificados o donde había mayor formación. Con lo cual, otra vez, los colectivos en riesgo de exclusión, aparte de que se evidencia la brecha digital que tanto, que bueno, luego hablaremos del futuro, ¿no? Pero que también los vuelve a dejar fuera. Con todo esto, sí que es verdad que ha habido una protección social, como bien apuntaba Carolina, de personas que cobraban renta garantizada o trabajadores más estables que han podido optar a un ERTE, pero claro, sí que ha habido personas que la capacidad de ahorro, si estamos hablando de trabajos temporales, no ha sido ni siquiera de dos meses. Con lo cual, se produjeron situaciones de necesidades básicas por el hecho de la poca capacidad de ahorro, por el hecho de que los ERTE se retrasaron y luego había personas que estaban vinculadas en sectores con contratos temporales que directamente fueron despedidas o no contratadas. Y luego también ha habido muchas personas en el cuidado de personas dependientes en servicio doméstico que las prestaciones se han visto totalmente, bueno, pues de un día a otro se han visto sin empleo, ¿no? En este sentido, yo creo que las personas más afectadas, apuntando lo que habéis dicho, han sido mujeres, donde el incremento del desempleo ha sido, pues bueno, importante, sobre todo porque trabajaban en servicios y en cuidados a personas, jóvenes, otra vez, nuevamente. Y luego, bueno, ha dejado una situación, pues eso, en Navarra, desde si comparamos desde el 2019 al 21, pues más de 9.000 desempleados y menos de 5.000 personas en un alta en la seguridad social. Con lo cual, si esto añadimos, que la sociedad está cada vez más digitalizada, con trámites burocráticos, pues bueno, yo creo que sí que se nos plantea a futuro unos retos que luego hablaremos, ¿no? Que son nuevos empleos. Ahora hablamos también de retos y de futuro, que es lo que realmente nos importa, porque ahí es donde todavía se puede hacer algo y donde podemos actuar. Pero vamos a escuchar también a Jesús García Salguero desde Fundación Castelán. La situación, Jesús, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues desde Fundación Castelán solemos decir que la pandemia, bueno, Maite hablaba de una aceleración, desde aquí vemos que la pandemia ha sido una lupa que ha permitido visibilizar mucho más desigualdades que ya existían, ¿no? Y carencias en el entorno próximo. Ha habido muchas más personas que han caído en situación de vulnerabilidad y de pobreza, pero también son mucho más visibles. Nos han tocado cerca, en los medios de comunicación han estado mucho más presentes en el último año. También ha agravado las dificultades y también nos ha hecho conscientes de que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos. Que hay factores que no podemos controlar y que nos pueden hacer caer en una situación de dificultad social grave. A nivel... Esto pensamos en Castelán, que puede tener una parte positiva de sensibilización, pero también una parte negativa que seguramente podamos hablar después. Por sumar algunos datos más a los que ya han aportado desde el resto de entidades, claro, todavía no se han quedado reflejadas en las estadísticas cuáles han sido los efectos o cuáles van a ser los efectos a largo plazo de la pandemia. Pero, por ejemplo, hace poquito salió un estudio de dos universidades, de los departamentos de economía, de la Complutense y la de Oxford, que hablaba que una de cada diez personas en Navarra habían caído en la pobreza en el último año, por la ralentización de la actividad económica. Hablaba concretamente de un 8,2%. Uno de cada diez. Quiere decir que cualquiera puede tener un vecino o un familiar al que le está pasando esto. Y hay un 70% más de hogares que hace 12 meses que tienen a todos los miembros, a todas las personas adultas en las de trabajar en paz, en desempleo. Lo cual quiere decir que sí, se ha agravado la desigualdad, se han agravado las diferencias y la vulnerabilidad social. A nivel concreto, en Castelán trabajamos con colectivos muy diferentes, pero sí que es verdad que el perfil más habitual suele ser el de mujer, mayor de 40 años, hogar monomarental, sin cualificación específica, con una formación básica. Y como ya han comentado, está reuniendo muchos indicadores de vulnerabilidad. Que te pueden acercar mucho más fácilmente, te pueden separar mucho más fácilmente del mercado de trabajo. Y es lo que nos estamos encontrando. Luego seguramente podemos entrar en más detalle. Pero nuestro colectivo, también otro colectivo con el que trabajamos, que es el de poblaciones reclusas, también se ha visto por su situación particular muy afectada en el último año. Si ya tenían dificultades siempre, en el último año todavía más. Y cosas que ya han salido también. La brecha digital, de la que seguro que yo creo que aquí las cuatro entidades tenemos muchas ganas de hablar de eso, porque lo estamos viviendo día a día. Los problemas de vivienda, que comentaba Carolina, el miedo, el desánimo. Personas con una red social muy limitada. Estamos acostumbrados a tener muchos apoyos, tanto familiares como personales. Y las personas en más dificultad económica también suelen tener una red social más precaria. Pues ha aumentado la ansiedad, el temor. Yo hablaría incluso de pánico a veces, de sentirse paralizadas y paralizados ante la crisis. La verdad es que la situación, sí, Jesús, lo que os decía. Necesitaríamos una hora para estar con cada uno y aún no llegaríamos a hacer un análisis en profundidad. Porque la situación es muy complicada. Y fijaros que estamos estos días acordándonos de cómo estábamos hace un año, en el inicio del confinamiento y cuando realmente la pandemia comenzó a mostrar su cara más dura. Pero es que esto no termina. Todos pensábamos que en un primer momento, siendo optimistas, a finales del año pasado. Después pensamos, yo creo que esto ha sido común ahora para Semana Santa, pero ya parece que vemos bastante claro que aún hasta después del verano, en el mejor de los casos, hay que seguir con todas las alertas sanitarias porque la vacunación, que es la clave, no parece que va a llegar al ritmo que esperábamos. Y esto incide claramente en la situación general que vivimos, tanto económicamente como socialmente. Y en especial en el de estas personas y en estos colectivos en mayor riesgo. Por lo tanto, hay que tener todavía, no sé si un balón de oxígeno o seguir aguantando. Esto es como una carrera, como un maratón, porque aún nos queda un momento complejo que vivir y que afrontar. Y aún así quiero que intentemos ser, no sé si optimistas, pero poner luz en la medida de las posibilidades. ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué visión podéis anticipar a corto y medio plazo? No me atrevo a preguntaros por un largo plazo porque nadie sabe qué va a pasar, pero en los próximos meses, incluso hasta final de año, ¿cuál es la situación que anticipáis? Y después hablaremos de qué es lo que necesitamos y cuáles son los grandes retos. ¿Qué nos dirías, Carolina? Visión de futuro. Pues es una incógnita. El futuro es una incógnita. A nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema de los ERTEs que puedan acabar convirtiéndose en ERES. En este momento estamos hablando de algo más de 8.000 personas en Navarra que están en situación de ERTE. y nos preocupa mucho esa transición. Y a futuro, pues, como bien te digo, una incógnita. Una incógnita va a depender un poco de lo que las entidades y la administración seamos capaces de mover. En esa incógnita nos movemos, Miguel, creo, todos, ¿no? Unos más que otros. Está claro. Es un poco lo que comentaba antes también, ¿no? La sensación de incertidumbre que tenemos y que estas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pues, fígurate, ¿no? Sin una red de apoyo, fígurate qué inseguridad, ¿no? Nos estamos encontrando. Carolina ha comentado los ERTEs. Está el desempleo de larga duración, ¿no? Ya estamos prácticamente con un 50% de las personas empleadas por encima de un año en desempleo. O sea, que hay un riesgo de cronificación de esta situación. Y prácticamente ahora dependemos casi de la vacunación para empezar a ver un poco la luz, ¿verdad? Y tener un poco de optimismo. Porque, claro, hablamos de la situación, de las personas en situación de vulnerabilidad, pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay mucho pequeño autónomo, mucha pequeña empresa, que también las está pasando canutas. Y al final son generadores de empleo y son un motor económico. Con lo cual, aquí es un barco en el que la situación está complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos queda otra cosa que tú decías, Belén, que seguir remando, seguir luchando, aprovechar este tiempo para prepararnos, para formarnos, para hacer un reciclaje profesional, si es posible, hacer actuaciones un poco que nos permitan afrontar en un futuro lo más próximo posible, pues una vuelta al mercado laboral en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo menos. Maite, decíamos antes, ¿no? Y comentábamos que llega un momento en que la desesperación se hace patente, ¿no? Por mucho ánimo que tú tengas, por muchas ayudas puntuales que tengas, esa red de apoyo cada vez es menor y la coyuntura no parece que empiece a mejorar, por lo menos por ahora. ¿Qué visión podemos ofrecer o podéis ofrecer desde Cruz Roja a corto y medio plazo? Bueno, yo la palabra que ha dicho Miguel también la tengo apuntada, ¿no? La incertidumbre, pero creo que vamos a tener que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y, bueno, todas las crisis y todos los cambios así, o sea, todas las crisis que ha habido anteriormente nos dejan cambios profundos en lo que es el mercado laboral. Entonces, yo creo que vamos a tener que intentar anticiparnos a esa incertidumbre, ¿no? Se están hablando, por ejemplo, de que en 2030, pues no conocemos los empleos que va a haber, ¿no? Entonces, va a ser, yo creo que se van a transformar los empleos que conocemos, sobre todo, pues, en tema de nuevas energías, la transformación digital nos va a cambiar a todos, va a cambiar no solo la forma de vivir, sino también los puestos que conocíamos anteriormente, pues igual van a ser diferentes. Me imagino, imagínate, pues, una persona de limpieza, pues es que igual con la digitalización vamos a nuevos empleos que la persona de limpieza igual tiene que llevar una tablet para manejar la máquina. O sea, es que creo que por eso tenemos esa incertidumbre, ¿no? Porque son empleos nuevos que nos vienen, nos están diciendo los expertos que van a venir, pero no conocemos las características, ¿no? Luego, esto también va a implicar una regularidad, o va a tener que llevar implícita una regularización de los derechos. Lo hemos visto con los raideres a nivel estatal, era impensable en Pamplona, ¿no? Que hace cinco años que te llevaran la comida a casa. Hoy ya hay unos nuevos trabajos en ese ámbito, ¿no? Luego, el tema de la flexibilidad. Efectivamente, hoy estamos así, mañana no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Porque no sabemos cómo va a avanzar la pandemia. Entonces, esa flexibilidad lo que nos va a hacer es que, también lo leía hace poco, ¿no? Una frase que me llamó la atención, ¿no? No voy a citar quién lo dijo porque no recuerdo, pero era mi padre tuvo un trabajo en toda su vida, yo voy a tener siete trabajos y mis hijos van a tener siete trabajos a la vez. Creo que es un paradigma del mercado laboral que nos va a cambiar. Y es lo que hablábamos del trabajador empobrecido, ¿no? Entonces, yo creo que para poder subsistir vamos a tener que combinar varios ingresos, no solo de un trabajo, sino incluso trabajo y prestaciones sociales o lo que sea. Entonces, creo que nos enfrentamos a nuevas formas de trabajo y nuevas maneras de hacer y que va a exigir pues ciertas competencias como trabajadores y trabajadoras de capacidad de adaptación, de gestión a la incertidumbre, de una formación y aprendizaje continuo, de competencias digitales, de capacidad de análisis, de pensamiento crítico y yo creo que ese es un poco a lo que nos enfrentamos. Jesús, desde Fundación Castelán seremos lo suficientemente resilientes, ¿no? Y tendremos la capacidad de adaptarnos a esto que viene en la situación en la que estamos además y de dónde venimos. Bueno, habrá que ver. Yo creo que también hay una cosa importante que es no solamente centrarse en lo que las personas que ahora están en desempleo tienen que hacer, sino que tenemos que hacer el resto de agentes que estamos actuando en la sociedad, ¿no? Y yo creo que hay, por dar tres claves únicamente, a tres niveles, a nivel político-administrativo, ya se ha comentado antes, la red de protección pública, la extensión eficacia protectora de esa red de prestaciones económicas, por ejemplo, creo que ha sido Caritas quien ha comentado, Carolina, pues bueno, que las personas que están percibiendo ahora renta garantizada han sufrido menos los efectos de la crisis del último año, ¿no? Pero aún así, la renta garantizada no permite superar el umbral de pobreza severa en Navarra. Quiere decir, no te permite vivir con cierta seguridad a la que el resto de la sociedad estamos acostumbrados, ¿no? Hay que reforzar esa red protectora, eso a nivel administrativo. A nivel social, desde Gastelán pensamos que tenemos que cambiar percepciones y creencias, porque seguimos asociando mucho el tema del éxito al mérito, esa meritocracia de la que se habla tanto, y está en una situación de dificultad, al fracaso y en cierta manera la culpabilidad. Y eso lo tenemos que modificar, por eso he hablado antes de que al final de esta crisis ha demostrado que no podemos controlar todo lo que nos rodea, que cualquier persona puede caer en una situación de vulnerabilidad o de expulsión del mercado laboral, y que no depende solamente de que haya hecho bien las cosas. quizá tengamos que aprovechar esa nueva percepción para cambiar creencias muy asentadas. Y luego, a nivel de las entidades, creo que también es importante, y yo creo que aquí todas lo hacemos, no solamente trabajar las competencias laborales y la incorporación al mercado, tú Belén hablabas antes de incorporación social, y también hay que facilitar apoyo social, con toda la situación de inestabilidad emocional que esto está generando, que está afectando mucho más a las personas y más vulnerabilidad. Bueno, creo que aportamos ese enfoque más humano y acompañamiento personal y social. Bueno, podemos seguir hablando luego, que si no nos enrollamos. Qué necesario, Jesús, todo esto que estás contando también, que quizá es menos palpable, pero tan importante o más como lo que podemos ver y tocar, ese apoyo general de la sociedad, ese apoyo psicológico, ese arroparlos, hay una cuestión que seguro, estoy segura, yo me la estoy haciendo, una cuestión que me la estoy haciendo y que se la están haciendo quienes nos están viendo y nos están escuchando, es, ¿cómo lo habéis hecho? Cuando la mayor parte de los ciudadanos teníamos miedo, hemos estado en nuestras casas, las empresas han intentado minimizar actividad, gastos, solo unos pocos valientes han dado pasos adelante. Vosotros sois de ese gran bloque que, bueno, no solamente no ha dado pasos atrás, sino que ha tenido que reforzarse, emplearse a fondo para ayudar a los que no podían hacerlo y a mí esto me apetece que nos lo contéis y aquí sí que podríamos explayarnos porque yo sé que habéis hecho muchísimas cosas y es muy difícil hacer justicia y contarlo en dos o tres minutos, pero sí que me gustaría que nos contarais, Carolina, cuáles han sido los recursos que habéis tenido que utilizar, movilizar, incluso inventar, como hemos hecho tantos, ahora mismo nos hemos inventado un encuentro online, esto podríamos haberlo hecho o estaríamos haciéndolo en una época normal en una sala, pero para poder llegar nos hemos inventado una nueva marca. Vosotros habéis tenido que inventar cosas mucho más importantes porque habéis dado soluciones básicas a muchísimas personas. ¿Cómo lo habéis hecho, Carolina? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Este año ha sido durísimo y yo creo que necesitáis por lo menos ese reconocimiento, no podemos daros mucho más, pero yo creo que es importantísimo daros ese reconocimiento y este espacio. Bueno, pues la verdad es que no hemos parado. En todo el 2020 no hemos parado ni un solo día, ni cuando la pandemia estaba en su peor momento. Bueno, pues aquí estábamos todos al pie del cañón siguiendo con nuestra atención y con nuestro acompañamiento a las personas. Hubo un momento en el que la atención presencial se redujo al mínimo, hacíamos todos los seguimientos, atenciones, ayudas, todo hacíamos por teléfono, pero hemos estado abiertos los 365 días. ¿Y cómo? Pues reinventándonos y la verdad es que teníamos todos los días reuniones a primera hora porque la normativa iba cambiando de día en día. Al principio no teníamos medios de protección hasta que finalmente conseguimos mascarillas, geles, bueno, ha sido realmente una odisea, pero había que hacerlo porque había mucha gente que estaba sufriendo y que necesitaba que estuviéramos ahí. Caritas no puede cerrar la puerta ante una situación como la que estábamos viviendo y miedos teníamos todos evidentemente, pero bueno, pues hay que estar ahí y hay que echar para adelante porque nuestra misión es esa, estar con los más desfavorecidos y había que estar al pie del cañón. Yo sí que me gustaría hacer un reconocimiento a todas las mujeres, porque fundamentalmente son mujeres, cuidadoras del servicio doméstico que durante la pandemia también han estado al pie del cañón y que muchas veces no se les ha reconocido ese trabajo. Estamos hablando de mujeres que también tenían sus miedos, que no tenían ni esas mascarillas ni esos geles y ellas seguían yendo a cuidar a esas personas mayores, algunas se confinaban con la persona mayor para evitarle riesgos, ni siquiera salían los fines de semana y estaban ahí día y noche. A mí sí que me gustaría hacer ese reconocimiento que por otra parte son mujeres y son en su mayoría inmigrantes y yo creo que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta y luego sí que me gustaría hacer un poco alusión a este tema, el tema de la inmigración y de las dificultades que encuentran estos perfiles para encontrar un trabajo, pero igual tendría que ser más adelante. Ahora hablaremos también de cuáles son los retos o cuáles serían las posiciones más necesarias para salir y poder reflotar a estos colectivos. Miguel, ¿cómo habéis vivido vosotros desde el punto de vista de los recursos y el día a día y la gestión y los equipos? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues sobre todo al principio con muchas dificultades e intentando sobre todo adaptarnos a las personas con las que estamos trabajando, intentando facilitar en la medida de lo posible y antes en la primera intervención hablaba la brecha digital y es algo que tuvimos que intentar solucionar porque nosotros por ejemplo trabajamos mucho con menores, con chicos, chicas que todavía están en enseñanza obligatoria, en FP básicas, en programas del departamento de educación o el confinamiento y no había medios tecnológicos para poder seguir las clases, para seguir las aulas, pues estuvimos prácticamente llevando a los buzones el material escolar para que cada día pudieran trabajar y lo pudieran trabajar, o sea, hasta ese nivel, por no hablar un poco del tema de residencias, residencias de protección del menor donde el confinamiento pues se imaginan, toma otro cariz donde ahí sí que hay que hacer un reconocimiento a todo el personal educativo que día a día estuvieron, ahí no se podía faltar y acudieron a las residencias intentando coger pis de cualquier parte porque al principio era una locura todo el tema de las mascarillas, de los geles, la mencionó también Carolina y poco a poco yendo normalizando toda esta situación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se ha ido avanzando, se han ido aplicando los protocolos, afortunadamente se ha podido volver a las aulas que en el caso de estas personas la presencialidad es un factor fundamental, ¿no? Digamos, o sea, al final estamos haciendo aquí esto telemático efectivamente y tiene su valor y tiene sus ventajas pero todo lo que sea presencial enlazando también con lo que ha dicho Jesús, ¿no? De esa atención más personal pues la presencialidad no tiene nada que ver en este sentido. Entonces, afortunadamente sí que hemos podido retomar ahora la presencialidad de la mayoría de las actuaciones y trabajando pues intentando aplicar todas las medidas, ¿no? Pero sobre todo echando la vista a vista para atrás en esos primeros momentos donde las dificultades fueron enormes, ¿no? Pero bueno, se hizo un esfuerzo importante y se salió, se salió para adelante. Y seguís, y seguís, que no ha terminado, ¿no? Y ahí estáis aquí en el fiel cañón. Maite comentábamos, ¿no? Menos, 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 nos fue llevando la pandemia a todo, a menos y sin embargo vosotros más, más, necesitabais más apoyo, más recursos, más, más de todo, ¿no? ¿Cómo se hace eso y cómo se vive? Bueno, pues mira, Turroja respondió a nivel estatal internacional como los flácel en las mayores emergencias que ha podido haber en la humanidad, ¿no? Y en este sentido pues hubo, o sea, todos los recursos que se pusieron a disposición de paliar las necesidades de la pandemia. O sea, el otro día lo recordábamos, ¿no? El 17 de marzo la última reunión de equipo y ya el fin de semana nos ponemos a llamar a través del centro de operaciones a informar de la pandemia. Entonces, hubo una reubicación total de los equipos dando prioridad a aquellas necesidades que la población mayoritariamente demandaba y entonces, bueno, pues en materia de, o sea, se han dado varias respuestas en colaboración también con las entidades públicas y ya centrándonos en lo que es la materia amplia porque, bueno, pues no os voy a hablar de los transportes que se hicieron a las residencias de ancianos para aislar a las personas de COVID, todo el tema de quita alimentarios, tarjetas a personas a familias que estaban con niños que comían en el comedor y se les cortó el comedor, bueno, pues no, además de muchas personas mayores que vivían en soledad este tema y que ha habido un acompañamiento tanto telefónico como de llevar compra, medicación al domicilio, eso ha sido posible no solo a las trabajadoras sino a la cantidad de voluntariado que se volcó en hacer posible esto. y en cuanto al tema de empleo, pues bueno, lo que decíamos, nos venían diciendo hay que meter la digitalización, hay que intentar romper la brecha digital y bueno, en una semana pasamos de una atención totalmente analógica a una atención digital donde ha sido fundamental la escucha activa, el acompañar a esas personas y hacer sobre todo una atención integral porque ya no era tema de empleo sino gestión emocional que lo ha apuntado antes Jesús llevarles dispositivos digitales como una tablet para que pudieran seguir formándose ayudas concretas porque bueno también se ha vivido lo ha apuntado Carolina el tema de la vivienda había familias en mujeres sobre todo con tres niños en un cuarto de estar cómo iban a hacer formación esos niños cómo ellas iban a formar para poder trabajar y eso unido al miedo a salir a trabajar que te contagiabas que no tenías entonces bueno creo que hemos aprendido también de todo esto y que también se han sacado pues nuevas metodologías de trabajo y además creo que en el colectivo vulnerable se ha hecho visible que pueden con lo digital y yo creo que hemos roto ese estereotipo también un poco de que nos parecía como que hay una atención digital a un colectivo a una persona tal pero yo creo que hay que romper esos estereotipos y esos esquemas de que porque sean población en exclusión que también creo que lo ha apuntado Jesús que hoy podemos estar aquí y mañana ser nosotros colectivo de exclusión el camino ha sido muy complicado está siendo difícil Jesús pero como dice Maite quizá qué aprendizajes hemos obtenido de este año único este año el año de la pandemia pues hemos aprendido que se podían hacer cosas que no sabíamos que se podían hacer yo creo que al hilo de lo que comentaba Maite por poner dos ejemplos concretos en el programa en el que mis compañeras trabajan con mujeres migrantes claro hay una parte que tiene que ver con formación básica prelaboral con muchas castellano bueno la duda era ¿se va a poder hacer clases de castellano online y las pudimos hacer con tutorías individuales a través del whatsapp claro facilitando tarjetas y en ocasiones móviles porque también hay precariedad a la hora de acceder a equipos pero sobre todo también a la hora de acceder a los datos que parece algo muy tedestre pero es un gran problema que yo creo que hemos vivido todavía bueno pues dimos clases online de castellano con estas personas que claro eran clases de castellano pero también era un seguimiento de sus dificultades de la convivencia en los domicilios de otros problemas que iban surgiendo de dificultades para acceder a trámites burocráticos de solicitudes o documentación que solamente se podían hacer digital bueno y esa fue una experiencia que nos demostró que se podía hacer y además que ha sido muy bien valorada por las participantes después y en otro ejemplo concreto con un colectivo muy diferente con poblaciones reclusas que está en tercer grado bueno hubo un momento en el que las personas en tercer grado salían de prisión por la mañana y volvían a última hora de la tarde pero claro ¿qué hacías? y bueno no podíamos atender aquí presencialmente en aquel momento pero sí que establecimos una red de contacto continuo telefónico con estas personas de seguimiento casi diario con ellas que también ha sido muy bien valorado intentamos paliar la falta de cercanía física con un incremento de la cercanía aunque sea a distancia y desarrollamos una campaña muy pequeñita pero que a estas personas también les sirvió para elaborar el sufrimiento agravado que nos ha generado la COVID que era palabras del olvido que les permitía a través de WhatsApp bueno generar discursos propios sobre cómo estaban viviendo esa situación y en qué se diferenciaba cómo la estaban viviendo estas personas de lo que creían que estaba viviendo la sociedad en general en resumen hemos descubierto que se podían hacer nada puede sustituir lo presencial pero por lo menos sí podemos poner un parche y descubrir nuevas maneras y seguir adelante que es lo importante siempre hablando de continuar adelante habéis puesto encima de la mesa algunos de los problemas más serios el empleo la vivienda todo este tema el acceso a la educación todo este tema que tiene que ver también con lo psicológico con el aspecto más humano más de apoyo ¿cuáles serían los problemas que cada uno de vosotros destacaríais como prioritarios y en el fondo son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar fijaros que nos están ya diciendo que el año pasado 2020 ha sido muy duro pero que 2021 no va a dejar de serlo aunque tengamos vacuna y aunque la situación sanitaria mejore todavía nos va a costar y vamos a seguir lastrando una situación muy complicada muchos meses ¿cuáles serían los retos más importantes Carolina los que nos vamos a enfrentar desde vuestros ámbitos? Bueno pues uno de los retos clarísimo es el tema de la salud mental nos preocupa mucho que la soledad la incertidumbre está grabando los problemas de salud mental de muchas de las personas a las que atendemos también estamos viendo que personas que no tenían ninguna patología están desarrollando trastorno tipo TOC depresión ansiedad nos encontramos con unos servicios públicos de salud mental totalmente saturados están atendiendo solamente los casos más urgentes si alguien quiere una terapia psicológica tiene que acudir a una consulta privada o si no al final el recurso siempre más sencillo es el de la medicación nos preocupa mucho la salud mental en general y especialmente la de los niños yo creo que habría que hacer un esfuerzo por reforzar los equipos de infancia que también están bastante desbordados estos niños que como apuntaba Maite están viviendo en habitaciones es que no sé si nos lo imaginamos una madre con tres niños pequeños en una habitación esos niños son candidatos a salud mental hay que reforzar hay que reforzar esa atención esos equipos de infancia luego el tema de los duelos cuántos duelos no se han podido elaborar tanto cuando los fallecimientos han ocurrido aquí como cuando son en los países de origen las personas inmigrantes todo esto nos va a pasar nos va a pasar factura entonces el tema de la salud mental hay que cuidarla hay que cuidarla y luego a ver otra de las cosas que me preocupa o que nos preocupa en Caritas es el tema de las personas que están en situación administrativa irregular estamos hablando de la difícil inserción que tienen los colectivos vulnerables ya de por sí el colectivo inmigrante tiene dificultades sobre todo en personas racializadas una persona de piel oscura siempre va a ser mucho más difícil colocarla en el servicio doméstico que una persona de piel clara o una persona que quiere velo etcétera los inmigrantes de por sí lo tienen complicado pero claro los que están en situación administrativa irregular bueno yo creo que hay que darle una vuelta a la ley de extranjería aquí más o menos casi el 30% de las personas que atendemos están en situación administrativa irregular una persona que llega aquí a Navarra como bueno no puede acceder al mercado laboral hasta que no pasan tres años de estancia en el país esto lleva a muchas personas a malvivir durante estos tres años trabajar en empleos precarios la economía sumergida y muchas de ellas además con menores tienen que esperar a que llegue una oferta de trabajo a los tres años con esa oferta ya pueden regularizar la situación o sea tenemos ahí un colectivo de personas importante en Navarra que no aparece en las estadísticas que está fuera de todo marco legal y que nos preocupa y además curiosamente es un colectivo que igual podemos pensar que es gente que no está formada bueno pues hay gente que está muy formada nosotros aquí en Caritas estamos recibiendo a médicos ingenieras o sea gente con titulaciones superiores que viene de otros países y que en tres años no puede trabajar entonces bueno yo creo que hay que darle una vuelta a la ley de extranjería porque algo no está no está haciendo bien Miguel ¿qué otros retos o cuáles son los temas que más os preocupan a vosotros y qué sumarías a los que plantea Carolina? Sí en nuestro caso el gran reto que tenemos es la capacitación la formación y el acompañamiento constante es una fórmula que sabemos que funciona y que es la realización de itinerarios muy personalizados muy centrados en una atención muy integral porque al final las situaciones de vulnerabilidad no se centran no tienen un único factor son situaciones multifactoriales donde hay que abordar la realidad desde múltiples escenarios desde múltiples problemáticas así que esa realización de esos itinerarios muy personalizados prolongados en el tiempo donde sepamos capaces seamos capaces de acompañar a la persona en el desarrollo de sus competencias personales competencias profesionales esa formación en nuevos nichos de empleo que lo apuntaba Maite estamos hablando que nosotros estamos planteándonos en formar de carpinterías a bañelerías etcétera tienes que formar en energías renovables en fotovoltaica en aerotermia son cosas que hasta ahora eran como ciencia ficción y que están ahí y que hay un futuro por delante pues ahí está el gran reto que seamos capaces de recoger estas necesidades de las empresas captar a estas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y a través de esos itinerarios integrales personalizados acompañarles en ese proceso de capacitación y que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades esa igualdad de oportunidades pues viene condicionada por estas cosas como comentamos al final formación nuevos nichos de empleo todo el tema de digitalización por supuesto es un punto clave pero tenemos que tener en cuenta que la educación y la formación es la principal arma que tenemos que tienen estas personas para salir de estas situaciones de vulnerabilidad muchas veces seguramente que Maite o Carlos Niro saben mucho mejor estas situaciones de vulnerabilidad son situaciones que son casi hereditarias que se transmiten casi de padres a hijos entonces tenemos que tener muy claro que esa educación es la principal arma que tenemos para con los chavalitos más jóvenes salir de esas situaciones de exclusión y por eso hay que reforzar tanto los procesos de prevención de acompañamiento y de formación como reto sobre todo cuando nos centramos en el perfil de juventud hablaba también Carolina del tema de inmigración y también aquí hay retos en juventud como los menores migrantes por ejemplo que es un colectivo al que tenemos que prestar atención con una potencialidad terrible pero que también hay que dotar de recursos y de facilidades para llegar al mercado laboral y luego ya puestos a hablar otros grandes peligros que tenemos dentro de la juventud como otras nuevas adicciones que van saliendo nuevas problemáticas que nos obliga también a las entidades sociales a ser realmente flexibles es que nos tenemos que ir adaptando también a la realidad que nos viene entonces es muy cambiante y nosotras mismas las entidades sociales nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que tener esa capacidad de flexibilización de cintura como va a ser una muestra clarísimo en este confinamiento como nos hemos adaptado a lo digital rápidamente y hemos hecho todo posible pero es que las nuevas realidades nos van a obligar a adaptarnos también a las personas que tenemos que atender y a las necesidades del mercado laboral Maite retos para minimizar o ir solucionando la problemática de las personas en situación de difícil inserción desde Cruz Roja bueno comparto lo que se ha dicho hasta el momento y bueno recalcar sobre todo pues eso esa adaptabilidad que tenemos que tener como entidades el aprendizaje a lo largo de la vida también yo apunto al acompañamiento integral en cuanto a lo que es si ponemos el foco en la persona porque tenemos que ser capaces de mejorar la ampliabilidad pero con los tiempos que nos avecina y ahí pues va a haber también que no sé que vincular lo que es el acompañamiento integral de la mejor de la ampliabilidad con sistemas de protección que permitan ese aprendizaje sobre todo también creo que tenemos una labor muy importante con el tejido empresarial tenemos que generar alianzas y colaboraciones continuas con ellos porque ellos tienen el pulso realmente de lo que van a necesitar en el mercado laboral y sobre todo acompañar a esas personas en esa integración al mercado laboral también creo que tenemos que seguir sensibilizando a la sociedad en general y hablar de la gestión de competencias mucho más y del talento mucho más allá del lugar de origen de la edad del sexo y luego yo creo que tenemos que también hay una cuarta discriminación que es la sanitaria lo apuntábamos antes trabajadores que ya se están enfrentando pues eso a ver si ha pasado el COVID en qué situación vives porque igual si vives en un piso compartido lo tienes peor para acceder ya que tienes más problemática entonces bueno igual eso la vacuna nos lo regula más pero yo creo que esa sensibilización y sobre todo ver a la persona mucho más allá de lo físico sino pues no de esas competencias que tiene y creo que tenemos que unirnos todos los agentes en coordinación en cooperación tanto la administración son entidades y las propias personas que son para las que trabajamos y a las que nos debemos interesante Jesús que además de todo lo que planteáis como retos bueno pues con nombre y apellido también entendáis que es muy importante esa unidad entre todos los agentes yo creo que es básico y quizás sería el primero el primero de todos los retos sí 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 el trabajo en red que yo creo que además son cosas que ya estamos desarrollando en alguna medida bueno Gastelán Inundain Cruz Roja sí que tenemos algunos proyectos compartidos en algún momento también desde Gastelán bueno como entidad de economía solidaria sí que lo tenemos metido en el ADN dentro de de los valores de la entidad y de la forma de actuar el trabajo en plataformas que es bueno para compartir tanto conocimiento como fuerza porque al final sí que las entidades estamos viviendo el día a día somos muy adaptables y sí que podemos compartir conocimientos para abordar de manera más efectiva las dificultades para mí había tres claves para abordar los retos o tres cosas que identificamos en Gastelán como necesarias la primera las personas además de un empleo el empleo lo que nos da es una estabilidad económica pero también nos da un lugar social tenemos que encontrar formas de canalizar la participación social efectiva y de posibilitar su participación social efectiva de todas las personas sea cual sea su situación y sus capacidades iniciales y eso empieza desde dentro de las propias entidades en Gastelán este año estamos valorando formas de que las propias personas que han estado aquí sean agentes activos dentro de la entidad y tenemos alguna experiencia pequeña de personas por ejemplo de reclusas que apoyan a personas que entran en el programa ahora y eso automáticamente les da un nuevo papel social y sentirse parte de algo más grande después también como comentaba somos una entidad de economía solidaria y pensamos que el modelo económico también debe cambiar ahora está cambiando pero quizá llevada por las circunstancias tenemos que empezar a ser agentes de cambio social y promover modelos de producción en los que valores como la equidad o la sostenibilidad estén mucho más presentes y algo que ha comentado también Maite Cruz Roja los procesos de intermediación y de relación con las empresas para Gastelán también es un reto ese establecimiento de alianzas pero alianzas permanentes que vayan más allá de una subvención puntual para la contratación creemos que el empresariado tiene que apostar por la contratación de personas en dificultades porque primero porque aparte de como empresa aparte de su valor social no solamente generar productos o servicios sino también contribuir a la mejora social de lo que forman parte y luego también porque conocer que aporta con historiales de vida diferentes con experiencias distintas pueden aportar valores diferentes a la empresa y pensamos que eso parte de tener una relación de confianza continuo en el tiempo con las entidades Bueno Jesús casi ya te has adelantado a mi pregunta última porque nos quedan muy poquitos minutos casi os voy a pedir que en un minuto lancéis un guante porque estamos terminando ha sido nuestra manera de iniciar estos foros entendíamos que teníais que ser vosotros en este primer encuentro Navarra incluye las entidades quienes estuvierais aquí pero en el próximo que se celebrará en el mes de abril va a ser el sector empresarial quien esté analizando la situación y en mayo serán las instituciones por lo tanto lanzar un guante ¿qué les pediríais? ¿qué les preguntaríais a las empresas o a las instituciones o a las empresas y a las instituciones para que podamos trasladarles también vuestras inquietudes en los próximos programas? Carolina Bueno pues a las empresas hay que fomentar la creación de empleo y hay que mejorar las condiciones las condiciones laborales a mí me da mucho miedo que si si la situación de empleo no cambia vamos a hacer una sociedad polarizada donde unos poquitos privilegiados trabajarán y el resto serán perfectores de ayudas sociales y eso no es lo que queremos queremos que la gente trabaje y que pueda trabajar en unas condiciones que es más Miguel Pues en mi caso a las empresas lo tengo muy claro que es una apuesta una apuesta por estos colectivos por las personas que pertenecen a estos colectivos jóvenes pero que más allá del colectivo una apuesta por una confianza precisamente porque son personas que están muy preparadas que se van a preparar que han hecho un esfuerzo que han hecho un proceso de capacitación pues vamos a dejarnos de estereotipos o de recelos o de miedos y apostar realmente por las personas y por la colaboración con las entidades todas las entidades que estamos aquí llevamos muchísimos años trabajando con las empresas intentando acercarnos intentando presentar la realidad de las personas con las que trabajamos y ahora es más importante que haya realmente una apuesta en estas empresas por estas personas y un poco por sistemas de equipo social prácticamente y a la administración pues básicamente en la medida de lo posible intentar garantizar estos programas intentar garantizar que haya una continuidad en los itinerarios que no haya una incertidumbre de tal manera que una persona termine un proceso educativo y no sepa muy bien a dónde dirigirse la importancia de que esos itinerarios de los que hablábamos antes tengan una continuidad y tengan una estabilidad dentro de lo posible Que haya una implicación fuerte que haya bueno pues realmente una continuidad en las tareas que se desarrollan ¿Qué más? Maite ¿Qué pediríais desde Cruz Roja tanto a las empresas como a las instituciones? Yo creo que una de las cuestiones es que nos vean a las entidades sociales como en este caso a Cruz Roja como una una entidad en la que puede confiar y que además una alianza ¿No? Una alianza que puede dar respuesta a demandas que la empresa puede tener Podemos ofrecerle personas cualificadas preselección de candidaturas con un conocimiento importante de la persona porque trabajamos a largo plazo con las personas que nos den información para poder formar en lo que necesitan a esas esas personas y poder ir de la mano en los nuevos retos que nos enfrentamos y bueno yo creo que eso sería un poco lo que lo que sería ¿No? Que las entidades ya invertimos en las personas vulnerables con la ayuda de la administración por supuesto y que estamos al servicio también de las empresas y que las empresas nos pueden aportar y nosotros les podemos aportar mucho ¿No? A través de las personas con las que trabajamos Qué importante Maite también ¿No? Que ellos entiendan que necesitáis esa especie de equidad ¿No? A la hora de entenderos como un interlocutor válido fuera etiquetas fuera prejuicios que en principio no existen o no deberían existir pero subyacen ¿No? Y a veces el verbalizar y el quizá ahora encontrarnos en este foro y en este en este momento puede ayudar ¿No? A desatascar este tipo de problemas que vienen de atrás pero que la pandemia como bien decíais antes creo que lo decías tú Jesús no he hecho más que poner el foco ¿No? Y la lupa en las dificultades mayores Tú ya has dicho alguna de las cuestiones que le plantearías a las empresas y a las instituciones pero no sé si quieres añadir algo más desde la Zonga Estela Sí Bueno dos cositas solamente reforzar ese discurso de que al final las entidades sociales por la cercanía que tenemos a las personas podemos aportar valor a la empresa un conocimiento del que ellas no disponen en un primer momento de las personas que pueden trabajar allá y luego a nivel institucional bueno pues ahora tenemos no sabemos qué va a pasar con el programa Ness y Nellis o en los fondos de la Unión Europea y al final pensamos desde Gastelán que bueno puede ser una oportunidad para contribuir a una transformación económica y social una reforma estructural que 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 reduzca las desigualdades que se están acrecentando ahora ¿No? pensamos que es la oportunidad de apostar por la protección social y por un cambio por un cambio social efectivo a largo plazo ¿Sí? Que no venga que no venga unido después a bueno lo que ya conocemos a planes de estabilidad con recortes en inversión en servicios públicos porque como comentabais ya antes es que no solamente se trata de empleo se trata de salud se trata de educación y mal iremos si 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 quitamos de un lado para poner en el programa Nancy Generation es una oportunidad fantástica para mejorar la la incorporación social y laboral de de todas las personas en dificultad Pues nos vamos a quedar con todo esto ya comentábamos que los próximos encuentros seguiremos vamos a continuar en abril y en mayo desde Navarra incluye bueno pues aportando en la medida que podemos ¿No? visibilidad por un lado dar visibilidad a toda esta problemática a todo este sector a las entidades que estáis trabajando día a día y haciendo una tarea importantísima no siempre todo lo reconocida que debe y nosotros queremos también daros esa parcela tan importante conocer la problemática de mano de quienes estáis ahí cerca de estas personas porque muchas veces los datos nos llegan de segundos terceros y no es lo mismo y ojalá también seamos capaces desde Navarra incluye de aportar alguna solución o de dar alguna pista bueno pues para concienciar a la sociedad y para que a la larga tengamos una Navarra mejor os voy a agradecer de verdad que hayáis estado con nosotros en este primer encuentro Navarra incluye Carolina Ibañez Otazu directora del programa de acogida de Caritas muchas gracias Carolina y ojalá que os haya parecido interesante Miguel Pérez Arbiol director de los programas de orientación laboral de la fundación ILUTAIN gracias también por estar con nosotros hoy por la aportación Miguel gracias a vosotros Maite Iriso Velasco directora del plan de empleo de Cuba Roja Navarra un placer teneros aquí con vosotros Maite muchísimas gracias un placer compartir con todos vosotros también gracias y Jesús García Sanguero coordinador de Fundación Castelán muchísimas gracias Jesús y lo dicho nos encontramos nos vemos estamos a vuestro lado y en los próximos encuentros esperemos que sigamos dando pasos adelante muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado también a través de diario navarra.es a través de lo online y hasta muy pronto buenas tardes gracias